Desde la Catedral de Sonzón se informa que la Semana Santa de este 2022 será como antes de la pandemia por COVID-19. Esto después de que durante el 2020 y 2021 las celebraciones fueran atípicas. De esta manera, por ejemplo, el Viacrucis o el Sermón de las Siete Palabras, al igual que las demás celebraciones, contarán con la presencia de público al igual que años anteriores. Y después de dos años, el desafío grande es ese para este municipio bello de Sonzón y para tantos sonsoneños de otras partes que vendrán a la Semana Santa y con seguridad turistas, porque Sonzón ya se ha convertido en un pueblo también que acoge a los turistas. Tendremos la tradicional Semana Santa el domingo de Ramos, 10 y 30 de la mañana, desde la parroquia de San José. Esta procesión la preside el señor Obispo Monseñor Fidel, Obispo Diosesano. Luego tendremos la celebración de la Eucaristía con la pasión aquí en nuestra Catedral. A las 5 de la tarde, el domingo de Ramos, tendremos nuevamente la procesión, Eucaristía y solemne predicación. Los días lunes, martes y miércoles se realizarán las misas tradicionales. A las 5 y 30 de la tarde, la procesión y posteriormente la celebración de la Eucaristía. El Jueves Santo es un día grande para la Iglesia, que es el día del mandato del amor, es el día del sacerdocio y es el día también de la Eucaristía. Este día las celebraciones de la Eucaristía común y corriente y estará a las 3 de la tarde el señor Obispo con la procesión de la Cena del Señor y luego la Eucaristía acá en nuestra Catedral. Y por la noche tendremos lo que es la procesión de prendimiento que salimos este año. Dios mediante desde el cementerio va a ser la procesión de prendimiento acá hasta la Catedral. Y por la noche la hora santa. El Viernes Santo, tradicional, el Santo Viacrucis. Es algo bellísimo acá en nuestro municipio de Sonzón. Lo tendremos a las 10 y 30 el sermón de sentencia. Luego las estaciones del Santo Viacrucis. Y a las 3 de la tarde en el cementerio una celebración también. Allí tendremos celebración a las 3 de la tarde y a las 4 el Viernes Santo. La acción litúrgica, donde está precisamente la lectura de la pasión. La distribución de la Sagrada Comunión. La oración de los fieles. Y donde estaremos en esta ceremonia la más importante del Viernes Santo. Es la acción litúrgica que es a las 4 de la tarde acá en la Catedral. Y a las 6 y 30 de la tarde el sermón de las Siete Palabras. La procesión del Santo Sepulcro que va hasta a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Para el sábado 16 de abril, Día de la Soledad y de la Virgen de los Dolores. Justamente a las 3 de la tarde desde la Catedral será el ejercicio de los Siete Dolores. Y la ceremonia más importante de Semana Santa, la Gran Vigilia Pascual. El sábado a las 9 de la noche, el sábado santo. 9 de la noche es la noche de la luz, es la noche de disipar las tinieblas. Es la noche de salir precisamente del pecado. Y el domingo de Pascua tendremos la procesión de resurrección, el sermón de Pascua y la Eucaristía de Resurrección, Dios mediante. Cordial invitación a todos, los de Sonzón, los de otras partes, a participar de estos días santos. De la pasión muerte y resurrección del Señor en Sonzón. Y que tradicionalmente volvemos a nuestra Semana Santa. Por el momento no hay restricciones. Simplemente tener en cuenta si el tapabocas. Y también dentro de la Catedral vamos a insistir mucho en estar con el tapabocas puesto. Pero no hay restricciones para las procesiones. Cada uno tenemos que tener en cuenta cuidarnos bien. El lavado de manos, el tapabocas, en la medida de lo posible en las procesiones. Y dentro de las celebraciones de la Catedral, sí necesitamos que estemos todos con tapabocas.